Nueva comparecencia de Donald Trump ante la justicia El expresidente de Estados Unidos fue interrogado bajo juramento el jueves en un caso de fraude financiero en el despacho de la fiscal de Nueva York, Letitia James, en el sur de Manhattan. El republicano y sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, están señalados de haber cometido fraude en la organización Trump. Según la demanda, proporcionaron declaraciones fraudulentas de patrimonio y falsas declaraciones de activos para obtener y satisfacer préstamos, obtener beneficios y pagar menos impuestos. Se trata de un proceso civil, por lo que ni Trump ni sus hijos enfrentarían cargos penales por este caso. Sin embargo, la fiscal exige que el magnate pague al menos 250 millones de dólares en multas y que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado de Nueva York. Esta comparecencia de Trump se produjo una semana después de su imputación en otro caso penal, por el presunto pago de un soborno a una estrella porno poco antes de las elecciones de 2016. Además, el expresidente está siendo investigado por sus intentos para anular su derrota en las elecciones de 2020, el presunto manejo indebido de documentos clasificados y su implicación en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Trump niega todas las acusaciones y asegura que se trata de una cacería de brujas para impedirle postularse nuevamente a la presidencia el próximo año.